Como baterista tengo que ir ahí, con el tema de las baquetas, con su batería, porque Calimba, hoy, en la voz, conectes y graba esto, porque es... Continúo. En este momento así que chequeen, los dejo, los dejo ahí, los dejo ahí, ya los tenemos que bajar porque van a hacer una prueba y el señor Ricardo Morán está ahí. Señor Ricardo Morán, ¿usted también va a cantar? ¿Va a tocar algo? Estoy sin voz en este programa, con todo lo que hay que gritar, para que se siente el puma, para que Calimba vuelva a su sitio, un loco, no tengo ni voz. Pero estás tuiteando. Estoy tuiteando la foto que le he tomado a Calimba, que va a tocar en la siguiente canción para la... para... acá está, pero todo el mundo le ha tomado una foto, tú también le has tomado una foto, ¿no? Es que en realidad tú también eres medio reportero digital, ¿no? He visto que estás ahí totalmente conectado, no funciona. Es que si siento que la gente no está haciendo su trabajo, tengo que hacerlo yo, pues, ¿no? Todo me chacotea, ahí ya... ¡Renuncio, señor Morán! Continuamos, yo me voy a subir la foto ahorita. ¡Chau!